Hola, en esta oportunidad voy a presentar la segunda clase de la unidad 1 de Salud Pública y Legislación Sanitaria. Los temas que vamos a ver es Ambiente Sanitario, componente de los servicios de salud, calidad y costo de la atención de la salud, el equipo de la salud y las profesiones. En cuanto al ambiente sanitario, separé algunos puntos que me parecieron más importantes. Uno de ellos es la señalización y los cuidados. Todo trabajador de salud tiene que reconocer las señales que se usan en el ámbito de la salud, en el ámbito del hospital, en el ámbito de los servicios sanitarios. Entonces acá les dejé algunos básicos que son higiene de mano, uso de guante, uso de bata, uso de gorro, eliminación de desechos. Que tienen que ver con las señales y los cuidados. Otra cosa que le agregué también es la comunicación y registro. Es importante que el trabajador de la salud, más el asistencial, el que atiende en forma directa al paciente, se sepa comunicar con claridad y efectividad. Es decir, que ingrese al paciente, le tiene que indicar cómo tiene que desenvolverse, si se quiere, con quién tiene que comunicarse, comunicarse, estando en el ámbito de la atención sanitaria. También debe darle toda la información clara, precisa, en lo posible tiene que presentarse cada vez que toma el turno, para que el paciente le pueda identificar y sepa a quién dirigirse. También cuando le va a aplicar una medicación, le va a hacer una indicación, tiene que decirle para qué es, qué es y qué consecuencias puede tener. También es importante que los profesionales entre sí se comuniquen y en esa comunicación sea clara, también precisa y completa. Porque según la Organización Mundial de la Salud, también la comunicación es un déficit en el sistema sanitario. Lo otro es también utilizar los medios digitales y los instrumentos electrónicos que por ahí podemos contar, como ser computadora, tablet, celular, para agendar, para poner alarma, para comunicarse entre sí, enviar datos, si se quiere, siempre que sea dentro del ámbito de la salud y para la mejora del proceso de atención. También tiene que, el trabajador de la salud tiene que tener habilidad de comunicación. Estas habilidades son competencias en realidad, o sea, es una capacidad que tiene para comunicarse y que esa comunicación sea efectiva. Y eso se puede, digamos, también trabajar y estudiar en el post de la mejora de la comunicación y el traspaso de la información. También en la habilidad de comunicación tiene que ver con las formas y los métodos y el tipo de lenguaje que se utiliza. Otra cosa tiene que ver con el registro. Todo el ámbito de la salud, ya sea médico o enfermero, y otros agentes que trabajan en la salud, tienen que registrar sus actos. Para que en el proceso de atención le sirva al otro profesional que tiene que continuar o seguir o interpretar ese dato para tomar una decisión en cuanto al proceso de atención de la salud. Otra cosa que se tiene en cuenta en el ámbito de la atención sanitaria es la ventilación. La ventilación generalmente son artificiales, a través de aire acondicionado, ventiladores, tractores. Pero también hay diseños que utilizan una ventilación natural. O sea, se hace un diseño de tal forma que el aire circule en forma natural. La limpieza es un factor súper importante en el ámbito también de la salud, dado que asisten todo tipo de pacientes, usuarios. Y con distinta patología y con distinto tratamiento por distintas cuestiones. También con un grado diferente de afección en su salud. Entonces la limpieza y el orden es una de las prioridades en salud pública. El ambiente exterior del hospital, en este caso, o de un centro sanitario, también tiene una adecuación en cuanto al espacio, en cuanto al estacionamiento, al ingreso. Y que puede estar dentro de la ciudad o de alguna forma un poco más alejada del centro urbano. De cualquier forma, todos los ámbitos sanitarios de mediana y alta complejidad tienen varios accesos. Uno de emergencia, uno de consultorio, de atención ambulatoria. Y uno de ingreso de personal. Y en algunos casos también tiene uno de la parte de ingreso de insumo y equipamiento. En este momento en especial, con el tema de la afección del coronavirus, también hay un lugar especial para acceder a aquellos pacientes que son sospechosos de casos o que presenten sintomatología que pueden derivar en ese tipo de enfermedad o afección. El ambiente interno. El ambiente interno también tiene que ser limpio, ordenado. Muchas veces los pacientes que están internados, si tienen que compartir una sala, por ahí cuentan como ampara, con el fin de aislar y mantener también la privacidad. Y de no interactuar con el otro, al efecto de no producirse un contagio entre pacientes. Por ahí si tienen una patología de infecto contagioso. También en el ambiente interno podemos ver los sistemas de traslado, que son a través de camillas, sillas, ruedas. Otra cosa, también hay sectores que están de alguna forma restringidas, que sería el área de cuidado crítico, el área de quirófano, el área de internación. Y hay otras áreas que son más amplias, como el de atención o el de espera, que son para los pacientes ambulatorios. En cuanto al entorno y el ambiente, en referencia al equipo de salud hospitalario, le agregué un esquema, en la cual, en la primera parte, le agregué los centros de atención de menor complejidad, si se quiere, y también la parte privada y de seguro social. Que son, por ahí, el primer ingreso al sistema de los pacientes. O por lo menos, debería ser de esa forma, o sea, de acuerdo a su nivel de complejidad, ir escalando hasta que llegue al nivel de alta complejidad, como ser el hospital nivel 3 del Drown. Los consultorios externos ambulatorios, son una vía de entrada de los pacientes, que puede ser por demanda espontánea o programadas. También otra vía de entrada son las derivaciones recibidas de referencia o contrarreferencia de otros centros de atención de menor complejidad. Y el otro, el tercer, es el ingreso por emergencia, que son los pacientes críticos y que necesitan, de alguna forma, una atención inmediata. En el caso del consultorio externo, ingresa el paciente, para consulta, estudio, práctica, partos y otros. Y en algunos casos, una vez atendido la consulta o realizado los estudios, se le da la alta, se haría o sigue con su proceso ambulatorio. En estos casos, siempre llevan una indicación médica y un plan de tratamiento, en la mayoría de los casos, la cual tiene que seguir en su ámbito domiciliario o en su ámbito habitual. También en algunos casos, la consulta de consultorio externo se transforma en pacientes internados, o sea, pasan en lugar de internación. Otra forma de recibir consulta, como les dije, que son dos centros asintenciales de menor complejidad, que referencian al hospital como para atención de especialidades más complejas. Esa consulta también, muchas veces derivan en la parte de internación, o sea, que han internado a esos pacientes. Como dijimos, el otro ingreso es emergencia, en la cual también, muchos pacientes que ingresan por emergencia, en una previa evaluación del médico de emergencia, o de los profesionales que atienden en la primera etapa, consideran que ese paciente debe ser internado y pasan al área de internación. En otros casos, una vez que se le evalúa la emergencia y están de alguna forma estabilizados, también se derivan a otros centros de mayor complejidad a nivel provincial o nacional. Porque hay casos que el hospital de nivel 3 de alta complejidad tampoco puede atender, entonces tiene que ir a un centro especializado. Y en algunos casos de internación o de emergencia, también se producen óbitos, o sea, fallecen. Después de internación, el proceso normal de recuperación permite que se vayan de alta con sus indicaciones. También de internación pueden ser derivadas a otros centros de mayor complejidad que se referencia, como dijimos, en el caso de emergencia. Si este centro no puede atenderlos, se referencia a otros de mayor complejidad, ya sea pacientes de emergencia o de internación. También puede ser de consulta externa. Todos pueden ser referenciados a un centro de mayor complejidad para su atención. También los pacientes que están en internación o en consulta pasan a un proceso muchas veces de rehabilitación que tiene que ver con la parte kinesiológica principalmente, que tiene que ver con los accidentes o algunas malformaciones congénitas o algún tipo de rehabilitación física que necesita. pasan al sistema de rehabilitación de pacientes. Los componentes del sistema de salud que tiene que ver con tres partes. Está separado la demanda, la estructura de atención y los resultados. La demanda se divide también en varios puntos. La demanda asistida es la que se atiende realmente, real y efectivamente. La demanda espontánea es la que el usuario, el paciente se presenta sin una programación de turnos. O sea, le surge una necesidad, una afección y se presenta en forma espontánea. También la demanda tiene que ver con una población vulnerable. O sea, cuando uno programa y organiza un centro de atención, piensa en una población vulnerable a la cual debe asistir. También cuando se programa la demanda, o sea, se previene la demanda de una población necesitada. Y también cuando uno hace una oferta, actúa sobre la demanda, que en este caso es la demanda inducida. O sea, si uno cuenta con un centro de atención, eso induce al paciente a que acude a ese centro. Después tenemos la estructura de atención que viene articulada con la demanda. O sea, la estructura de atención tiene que ver con la organización, la financiación y los recursos humanos y materiales y tecnológico que tiene que ver con la actividad de atención, identificación de paciente, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Entre la demanda y la estructura de atención, le agregamos un punto acá que es la accesibilidad. La accesibilidad significa que, por una cuestión económica, alguna paciente o algunos usuarios no pueden acceder a otros centros y entonces la parte pública es la que le atiende. A veces uno tiene una barrera en el acceso a la atención de la salud por una cuestión económica. También puede ser por una cuestión geográfica o por una cuestión temporal y también una administrativa. O sea, no hay forma por ahí de asentar o registrar o de tomar los pedidos. Y eso también hace una barrera por ahí en el acceso a la atención. El otro punto son los resultados. La demanda, la estructura de atención te tiene que dar un resultado. O sea, el resultado tiene que ver con la morbilidad y la mortalidad. O sea, cuántas personas están atendidas y cuántos son recuperados. También se miden los resultados por el estado de salud de la población en general. O sea, qué porcentaje de población sana tenemos o qué tipo de afecciones por ahí epidemiológicamente hablando surge en esa población. Y la capacidad funcional también tiene que influir en los resultados de la atención de salud. También hay un punto más que se puede medir en la parte de resultados de la satisfacción del paciente o el usuario. que no tiene que ver solo con la atención técnica científica sino también en la forma de atención. Cómo fue atendido humanamente, dignamente. Entre la estructura de atención y los resultados también se agrega un punto que tiene que ver con la forma que se hace. O sea, si es eficaz si se logra un resultado. Si es eficiente si ese resultado se logra con el menor costo y el menor tiempo. Y también la efectividad que tiene que ver con que si esa estructura de atención en un determinado tiempo se obtiene un resultado deseado. O sea, eso hace que sea efectivo el proceso de atención que se está aplicando. Bueno, ahora vamos a hablar algo de calidad. Calidad es la capacidad de un bien o un servicio de satisfacer la necesidad explícita o implícita del usuario en forma inmediata. Definición en la calidad de ese grado cual los servicios de salud para un individuo o una población son capaces de incrementar u obtener los resultados deseados y estos son consistentes con los conocimientos actuales de la ciencia y los recursos que la sociedad ha decidido destinar para ello. El médico y profesor Donavedian definen la calidad como el tratamiento que es capaz de lograr el mejor equilibrio entre los beneficios de la salud y los riesgos. Se ha referido también a las múltiples facetas del concepto de calidad calidad técnica calidad interpersonal calidad individual y calidad social. AVENIS Donavedian proporciona importantes definiciones identificando los componentes o atributos que incluye el concepto de calidad equidad efectividad eficacia eficiencia optimización aceptabilidad y legitimidad Acciones evaluativas que podemos hacer Esta búsqueda debe considerar seis áreas Mejoría de la salud Accesibilidad justicia y equidad Entrega efectiva de la atención adecuada capacidad de respuesta eficiencia producto sanitario experiencia de pacientes y cuidadores y resultado de la salud del sistema Modelo de calidad de atención médica En este caso también tomamos un modelo hecho por Donavedian en 1966 la cual dividió en tres partes la dimensión de estructura la dimensión de proceso y la dimensión de resultados La dimensión de estructura incluye la cantidad y calidad del personal equipos e instrumentos recursos financieros instalaciones física normas reglamentos y procedimientos también los sistemas de información en la dimensión de proceso tenemos la acción del personal las acciones de los pacientes precisión y oportunidad proceso de comunicación La aplicación de los procedimientos en este caso tiene que ver con la parte humana o sea si nosotros tenemos un procedimiento establecido la forma de aplicarlo tiene que ver con la parte de la calidad humana de la atención la dimensión de resultados el cumplimiento de indicadores los indicadores son valores y datos que se analizan en cuanto a la atención si es el número o el porcentaje deseado en un determinado tiempo por eso por ahí se controla el control de mortalidad infantil que es un un elemento que generalmente se evalúa para medir la calidad de atención en la parte de materno infantil gastos efectuados también tiene que ver con los resultados la acreditación institucional o sea que nivel de acreditación tiene la institución mejoramiento de la salud del paciente conocimiento que tiene el paciente sobre el servicio eso también tiene que ver con la estructura de atención desde la admisión se tiene que de alguna forma transmitir conocimiento al paciente o educar si se quiere en el tema de cuidado y en los servicios que cuenta la institución también en la dimensión resultados se haría la satisfacción del usuario con la atención recibida como decíamos al principio esto no es solo la atención técnica científica sino también la calidad humana que pueda recibir el paciente calidad basada en los resultados los resultados incluyen otras consecuencias de la asistencia como por ejemplo el conocimiento acerca de la enfermedad es lo que por ahí se pretende a nivel clínico que el paciente que ingresa a un centro de atención más allá de recibir la atención de la afección de ese momento también se lleva un conocimiento acerca del autocuidado y el cuidado de su salud en general el cambio de comportamiento que repercute en la salud o la satisfacción de los pacientes esta última se le otorga gran importancia ya que además de constituir el juicio de los pacientes sobre la calidad de la asistencia recibida tiene una influencia directa sobre los propios resultados calidad basada en los resultados los resultados incluyen las actitudes de un paciente inclusive su satisfacción los conocimientos respecto a su salud que adquiere el paciente y los cambios de comportamiento relacionados con la salud como posibles resultados los indicadores de resultados que se refieren al estado de salud se están usando cada vez más en especial en los países desarrollados como medida de la calidad de atención marginando la medida de proceso y estructura ¿qué significa eso? si medimos la parte de estructura y proceso a nivel institucional pero el resultado no mejora la salud de la población significa que ese indicador que estamos utilizando no tiene el peso suficiente como para modificar la realidad en cuanto a la mejora entonces es mejor medir los resultados en cuanto a la salud de la población característica característica de los indicadores de resultados no solo evalúan la calidad de la atención en el acto médico o prestacional sino que permiten deducir sobre el proceso capacidad de respuesta y la estructura de servicio son mejor comprendidos por los pacientes y el público que los aspectos técnicos y estructura y proceso la satisfacción como indicador don Avedion señalaba la satisfacción del paciente es de fundamental importancia como una medida de la calidad de la atención porque proporciona información sobre el éxito del proveedor en alcanzar los valores y expectativas del paciente que son asunto de lo que este es la autoridad última por eso toda la estructura sanitaria es para el paciente entonces si no hay satisfacción en el paciente si no hay recuperación en el paciente toda esa estructura está fallando si se quiere o es deficiente principio del servicio público que tiene que ver también con la calidad de atención en el estado moderno el sistema de salud está al servicio de los ciudadanos y en consecuencia la prioridad es la satisfacción de sus necesidades y expectativas la orientación a la calidad en la gestión pública supone maximizar la creación de valor público por lo que tiene que responder al principio de gestión por resultado ello supone un esfuerzo para optimizar la dirección efectiva integrada del proceso de creación de valor público para asegurar la máxima calidad a través de la eficacia eficiencia y efectividad de su desempeño la consecución de los objetivos de salud y su mejora continua cambio de eje esto tiene que ver en qué ponemos más el foco antes se ponía por ejemplo en el interés público y ahora en los resultados que valoran los ciudadanos de la eficiencia a la calidad y el valor de la administración a la producción de la administración concentrada en funciones autoridad y estructura a una que delibere acerca del modo de adaptar el trabajo para seguir una misión para prestar servicio para atender al cliente para lograr resultados de la imposición de la responsabilidad a la construcción de la rendición de cuentos de la justificación de costo a la entrega de valor y el de los procedimientos a la gestión por resultado o sea con esto también se nota que se está poniendo más el foco al resultado o sea al cómo se nota lo que estamos haciendo en la salud de la población orientación al ciudadano abarca lo siguiente capacidad de respuesta atención inmediata en situaciones de urgencia y espera razonable en caso de que no sean de urgencia calidad adecuada limpieza espacio servicio de comida en el hospital acceso a redes de apoyo social familiares y amigos para las personas atendidas selección del prestador o sea libertad para determinar al dispensador de salud que prefieren que evaluar de un sistema de salud equidad accesibilidad eficacia efectividad eficiencia calidad equidad equidad dado que los servicios sanitarios son brindados según la necesidad de atención de la salud de la población iguales servicios para iguales necesidades la equidad debe darse en la asignación de los recursos financieros el acceso de los servicios en los resultados y esperanza de vida morbi mortalidad eficacia beneficio o utilidad para el individuo o paciente obtenido del servicio medida preventiva tratamiento etc efectividad mide el grado que una intervención sanitaria alcanza los objetivos deseados en condiciones habituales de práctica eficiencia mide el grado de una intervención sanitaria alcanza ciertos resultados respecto a los recursos consumidos esto es lo que decíamos en cuanto al cuanto se utiliza de los recursos y en cuanto a tiempo algunos conceptos más de calidad lograr y producir salud y satisfacción grado en que los servicios sanitarios aumentan para los individuos y la población la probabilidad de alcanzar los resultados sanitarios deseados y consistente con el conocimiento profesional realizar intervenciones eficaces en las poblaciones adecuadas de forma efectiva participación y capacitación de recursos humanos el sistema de salud facilitará la participación de sus empleados promoviendo mecanismos y causas adecuados para el diálogo con ellos y sus representantes para la mejora de la calidad de gestión capacitación y la innovación son determinantes para la mejora de la calidad y la sostenibilidad en el cumplimiento de los objetivos del sistema de salud el recurso humano eje de la gestión de la calidad la calidad la construyen las personas y el éxito del sistema de salud depende del conocimiento habilidades creatividad innovadora motivación y compromiso de sus autoridades directivos y demás funcionarios públicos valorar a los funcionarios públicos significa que la alta dirección se comprometa con su satisfacción desarrollo y bienestar estableciendo además prácticas laborables de alto rendimiento y flexibilidad para obtener resultados en un clima laboral adecuado participación ciudadana el sistema de salud identificará aquellas organizaciones públicas o privadas con las cuales colaborar y cooperar con el propósito de acercar el servicio a la ciudadanía crear sinergia y mejorar la coordinación y coherencia de la gestión sanitaria pública mejorar la eficacia y eficiencia y economía de los servicios de salud mejorar la calidad de los servicios compartir las mejores prácticas generando aprendizaje y gestión del conocimiento por ahí en la ley de salud de la provincia de Misiones hace hincapié en esto en la participación de las poblaciones y los usuarios en la construcción por ahí en el proceso de atención de la salud pública medición y evaluación la evaluación de la eficacia la eficiencia y la efectividad de la estrategia se realiza a través del seguimiento de indicadores la revisión del cumplimiento de los objetivos y planes establecidos además de la opinión extraída de los diferentes grupos de interés y como resultado la realización de evaluaciones y auditoría todo esto el tema de la medición y la evaluación tiene que servir si nosotros tomamos una acción para mejorar después de esta medición o después de esta evaluación si hacemos la medición y la evaluación y no tomamos acciones estas mediciones y evaluaciones son en vano gerenciamiento también el gerenciamiento tiene un rol muy importante en la calidad de la atención la adopción de estándares de calidad y la comparación de los indicadores de gestión con respecto a los estándares y objetivos estratégicos establecidos permite analizar el nivel de cumplimiento y la orientación al resultado facilitando la adopción de decisiones y la mejora continua de la calidad un continuo de medición y evaluación la instalación de una cultura y hábito de medición y evaluación dentro de la salud pública como instrumento de obtención de información crítica para la mejora continua de la calidad de la gestión la medición permite la identificación continua de posibles aspectos de mejora para una óptima orientación de la organización a la satisfacción de los diferentes grupos de interés y al cumplimiento de los objetivos esto es lo que decíamos tenemos que tomar acciones en base a lo que medimos método y sistema esto siempre se tiene que aplicar tiene que haber un método y tiene que haber un sistema en lo cual uno pueda intervenir los diagnósticos de evaluaciones externas auto evaluaciones o revisiones de los sistemas de gestión tienen que realizarse de forma sistemática integrándose como elemento clave dentro del sistema de gestión de salud a fin de medir avances e identificar puntos críticos en los procesos y en general en la calidad de la gestión plan de calidad estrategia las principales líneas estratégicas son la mejora de la accesibilidad a los servicios sanitarios calidad de demanda eso es lo que hablábamos en un principio si nosotros tenemos toda una estructura de atención en servicios de salud pero la población no puede llegar a ella entonces nos está fallando el tema de la accesibilidad al sistema de salud la satisfacción de los ciudadanos y el análisis de la calidad científico-técnica o calidad asistencial áreas o procesos claves que son los que tienen contacto directo con el paciente admisión y gestión de pacientes urgencias consultas externas pruebas diagnósticas hospitalización y bloque quirúrgico esta orientación a proceso desde el punto de vista del paciente constituye el eje en el cual se basa la gestión de calidad de la organización eficaz y oportuna también para que hablemos de calidad de una buena atención tiene que ser eficaz y oportuna una adecuada gestión de la accesibilidad debe asegurar la oportunidad de la intervención esto es garantizar la prestación del servicio en el momento adecuado un servicio es de mayor calidad en la medida en que se hace en el momento que se tiene que hacer y en esto intervienen factores derivados tanto del proceso asistencial como del propio paciente en esto también son las dos partes que tiene que actuar el paciente y el sistema de atención de salud ejemplo de ello es la adecuación de respuesta en la realización de las pruebas diagnóstica donde el control evolutivo del proceso clínico requiere de uno de los tiempos de intervención determinado donde el sistema debe proporcionar la intervención en el momento necesario cuando hablamos del equipo de salud siempre estamos hablando de interdisciplina hay distintos actores dentro de lo que es la institución de salud están los médicos los enfermeros los administrativos los servicios anexos la parte de comida la parte de seguridad la parte de tratamiento la parte de diagnóstico o sea cuando hablamos de equipo de salud estamos hablando de interdisciplina de muchas disciplinas muchas profesiones y hay un proceso de atención en la cual tiene que estar integrado cuando hablamos profesionales de salud también hay una parte asistencial lo que yo marqué en celeste la parte del sistema de administración que está marcado en verde y la parte de mantenimiento y servicios generales que es el rosadito en este esquema de división de las profesiones de salud la parte médica enfermería sería con la parte central del sistema la cual lo médico tiene que ver con el diagnóstico y el plan de tratamiento y la enfermería tiene que ver con el cuidado y la atención del paciente después están todos los servicios profesionales anexos como hacer obstetricia psicología trabajo social bioquímico farmacéutico quinesiólogo nutrición odontólogos también están los choferes que hacen los traslados los técnicos en emergencia que hacen la búsqueda de los pacientes de su casa o en la vía pública cuando ocurre un accidente todo esto forma parte del equipo de salud y como dijimos es una interdisciplina hay muchas profesiones que interactúan y tienen que estar muy bien comunicadas y articuladas ahora vamos a ver algo de costo y de gasto y una diferencia de concepto gasto representa la compra de bienes o contratación de servicio en un periodo dado es el desembolso general que realiza la empresa para el desarrollo de sus actividades costo es el desembolso que se realiza para producir una consulta o un egreso hospitalario en general cuando hablamos de costo hablamos de un producto o de un servicio que se produce en forma unitaria cuánto me cuesta atender a un paciente eso sería costo cuánto cuesta atender todo un hospital eso sería un gasto un gasto cuando no está discriminado es gasto cuando es general gasto total en salud se extiende por gasto total en salud la suma del gasto público y privado en salud abarca la prestación de servicios de salud preventivo y curativo las actividades de planificación familiar actividad de nutrición la asistencia de emergencia designada para la salud pero no incluye suministro de agua y servicios sanitarios esto estamos hablando en general a nivel país o a nivel provincia aumento en los gastos de salud causas los progresos de la medicina y avances tecnológicos transición demográfica y epidemiológica la característica particular de los mercados de salud y la judicialización las consecuencias los frutos del progreso médico quedan limitados a quienes lo puedan pagar gasto público o sea a medida que progresa también los avances también genera un mayor gasto en los erarios de lo público el costo de la salud continuará incrementándose y convirtiéndose en una de las caras crecientes para las generaciones jóvenes y el gasto privado en la segunda mitad del siglo XX se produjo un cambio notable en la ideología y la opinión de las sociedades y en su práctica económica que fue bautizado como el estado bienestar como consecuencia de ese cambio las administraciones públicas asumieron gran parte de los gastos sanitarios y los gastos sanitarios crecieron en forma extraordinaria en nuestro tiempo el concepto de estado de bienestar está siendo cada vez más cuestionado por lo que se demanda que las administraciones públicas un mayor equilibrio presupuestario una menor proporción de gastos públicos sobre el total de gasto nacional y mayor control eficacia transparencia y racionalidad en el gasto público lo que tiene que ver con el estado de bienestar es un estado que es asistencialista que atiende a la población más vulnerable que le da los servicios y beneficios que por ahí no pueden comprar o no pueden acceder por una cuestión económica o social que se tiene por sistema de salud por ahí vamos a volver a citar algo de sistema de salud para entender el tema del financiamiento y el costo de acuerdo a la organización mundial de la salud un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud un sistema de salud necesita personal financiación información suministro transporte comunicaciones así como una orientación y una dirección general ahí entra la parte pública en la que define las políticas a nivel país y a nivel provincia además tiene que proporcionar buenos tratamientos y servicios y que responda a la necesidad de la población y sean justo desde el punto de vista financiero el principal responsable por el desempeño global del sistema de salud de un país es el gobierno acá se vuelve a aclarar eso pero también resulta fundamental la buena rectoría de las regiones los municipios y cada una de las instituciones sanitarios el fortalecimiento de los sistemas de salud y el aumento de su equidad son estrategias fundamentales para luchar contra la pobreza y fomentar el desarrollo funciones de la nación y provincia en salud la nación en el caso de nuestro país de la Argentina cumple una función de rectoría sería de control y de definir políticas generales de salud responsable de conocir y coordinar el sistema público de salud las provincias gestión son responsables de la conducción gestión sanitaria dentro de las jurisdicciones en realidad la que presta el servicio de salud a nivel público son las provincias la parte de nación lo que hace es definir las políticas generales sanitarias y generar programas especiales para atender casos muy particulares pero lo que se hace cargo en cuanto a la financiación y la prestación de servicios son las provincias como está estructurada el sistema de salud en la Argentina un sector público un sector de seguridad social y un sector privado por ahí muchos autores cuando se habla de componente del sistema sanitario habla también de estos tres como si estos tres fueran componentes por ahí son distintas visiones que uno puede tener financiamiento del sistema pago de impuestos es para la parte de salud pública aporte del salario es para la seguridad social o sea las horas sociales y gasto privado son los que pagan directamente los usuarios como cuota prepaga gasto medicamento y consulta acá se hace un detalle de cómo está cubierta la población y qué financia en el caso del sector público en realidad cubre al 100% de la población en caso de necesidad el porcentaje real son alrededor del 50% que no tienen cobertura que son los que asisten en forma directa y que es el foco por ahí de la atención y la prioridad pero también atiende al 100% de la población en caso de necesidad y es financiado por renta general o sea que a través de impuestos financiamiento en la provincia de Misiones se hace a través de un presupuesto la ley de presupuesto prevé un porcentaje para lo que es salud pública que ronda alrededor del 15% de todo lo que es el presupuesto provincial esta ley lo que fija el total de derogaciones o sea el total de gasto que podemos hacer en un año estima los recursos destinados a atender y estima la necesidad de financiamiento de ser necesario o sea si no se cuenta con el ingreso suficiente también se hace un cálculo del financiamiento bueno este es un dato del ejercicio financiero 2008 en la cual teníamos asignado un 13,86% la finalidad salud en el presupuesto provincial para realizar un análisis completo del subsector público se debe analizar el presupuesto consolidado de salud para ello es importante comprender que este subsector no está únicamente financiado por el presupuesto del ministerio de salud pública para ello se debe considerar la finalidad de salud en su conjunto que incluye la finalidad de salud del presupuesto en la provincia de Misiones incluye un presupuesto para el ministerio de salud pública un presupuesto para el parque de la salud y otros organismos que prestan servicios relacionados a la salud el financiamiento dentro del ministerio de salud pública qué referencia debemos tener en cuenta al efectuar el gasto en salud primero el presupuesto es lo que nos indica cuánto podemos gastar y dónde podemos gastar y de dónde va a salir ese recurso quién nos permite financiar el presupuesto el recurso humano los bienes de consumo los servicios no personales y la inversión de capital o sea lo que podemos comprar como equipamiento automóviles o crear nuevos edificios de atención de salud el financiamiento dentro del ministerio de salud pública cuáles son una forma de financiamiento que surge dentro de la órbita del ministerio de salud pública rentas generales como dijimos que eran los impuestos los recursos propios que tienen que ver con el recupero de arancelamiento de las obras sociales y otras cuentas especiales que tienen que ver con como le citaba anteriormente que la nación o la provincia generan un presupuesto especial para determinados programas especiales que son aplicados en el ámbito de la salud la composición de presupuesto rentas generales que es del 86% el financiamiento del presupuesto de la provincia de Misiones como dijimos está la parte de renta general que es el mayor financiador la parte de lanzamiento que tiene un porcentaje mínimo y otra cuenta especial que también tiene un porcentaje mínimo dentro de lo que es el financiamiento de la salud en la provincia de Misiones cuando hablamos de costo y gasto también tenemos que hablar con respecto a la familia la distinta característica de los hogares dan lugar a distribuciones diferentes de la carga de gasto de bolsillos que se analizan de acuerdo a siete variables el ingreso que tiene la familia la edad del jefe del hogar la presencia de niños pequeños presencia de adultos mayores zona de residencia condición de actividad del jefe de hogar y existencia de eventos hospitalarios todo esto tiene que ver con cuánto gasta o cuánto le cuesta los servicios que tienen que ver con la salud a la familia la existencia de eventos hospitalarios en qué incide porque tiene que ver con la parte de medicamentos la parte de transporte la parte de las consultas y la presencia de adultos mayores que tiene que ver con la frecuencia que por ahí tiene que atenderse en los centros de salud y también con la parte del consumo de medicamentos que son indicados por ahí en los adultos mayores bueno todos estos son los que inciden de alguna forma que aumentan sería los gastos de salud en una familia después sacamos tres características que elevan en forma sustancial el gasto de bolsillo el jefe de hogar mayor de 65 años evento hospitalario como dijimos el tema de traslado al medicamento el pago de atención o con seguro la presencia de adultos mayores que también tiene una exigencia de consulta mayor y también una exigencia de medicamento cuando el adulto mayor no es el jefe del hogar el gasto es menor que cuando sí lo es esto tiene que ver con que baja por ahí su rendimiento también en cuanto a cuando está jubilado o sea no tiene otro ingreso esto termina afectando el mayor grado al costo al gasto bueno esto es todo lo que vimos entonces fue que la salud está integrada por un equipo interdisciplinario que los gastos tienen que ver con lo general que los costos tienen que ver con las producciones unitaria los servicios unitarios que la profesión de la salud está dividida en la parte asistencial la parte administrativa en la parte de servicios general de mantenimiento que la calidad tiene que ver con un estándar que viene a ocurrir una necesidad o una expectativa del usuario o del paciente en este caso bueno estos fueron los temas por ahí que vimos espero que les sirva gracias gracias adiós gracias 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 por ver el video.